Para gozar un rato, la orquesta le canta a los Guadaguapos Y para ser feliz, la Real Sociedad se lo canta así Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando a la más linda, que es mi morena La busco para darle, cositas buenas Yo salgo del río Sinú, y sigo por el San Jorge Mirando de playa en playa, todas las huellas que dejas tú Playera, playera, mi playerita Porque es que te vas, mi playerita ¿Con quién tú te vas, mi playerita? ¿A dónde te vas, mi playerita? Este pobre canoero se va a matar 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 Si a pesar de tantas piedras, el río sigue su cauce Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena de las mamías Morena de las mamías Si he nacido para amarte Jorge Baza Anoche no pude llegar a ti Dice dar un grito pa' desahogar Entonces me puse fue a meditar Que uno viene al mundo es a sufrir Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está bien firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está bien firme en la playa El pescador de barro, el pescador de barro El pescador de barro, el pescador de barro Y te lo digo yo Meiru Martínez y la Real Sociedad ... ... ... ... ¡Gracias!